que pasa mierda se me acunde y estamos aquí de nuevo con un juego de tablet toley time se llama es un juego de esto rápido que tenemos que hacer montones montones de cosas así rápidas sin reaccionar vale vamos a tener una serie de vida pero bueno no me complico no no me enrollo más ya lo vaya a ver como veis tenemos aquí varias cosas para entrar pero nosotros vamos a ir al modo normal no me voy a complicar y mira tenemos que encontrar ahora un sitio que esté en vacío para este como veis de arriba tenemos una barra de tiempo y en esa tiempo tenemos que hacer cosas tenemos que borrar 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 un poquito que un poquito para que éste tenemos que pararle para para bien tenemos que parar para que no llegue con el papel que tenía atado en la pierna y le como ya sabéis si eres un tío no tienes que levantar al mear con la tapa levantada si eres una mujer tiene que mear con la tapa sentada oye se ha rayado que malo soy tío a veces le doy tan rápido que reacciona vale éste hay que ponérselo aquí calentito calentito para que el hombre no tenga frío cuando se está duchando hay todo guay todo chulo todo chulona venga éste no lo entiendo este no lo entiendo no sé lo que hay que hacer no que no caiga en el bater ni la llave ni el teléfono y después más cosas esto hay que mea y vale que mea para quitar ese pego tito de caca que siempre nos queda que más de uno lo hemos hecho lo que somos vale éste tenemos que ir se barbate que se está cagando y hay que darle corriendo aquí ya todo 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 bien los superamos y nos dan montones de dinero porque hemos cagado muy bien en el despacho este no entiendo no tiene 34 van 4 cuánto ha entrado 41 ahí entra uno sí sí hay que ver en cuál parte entre cada 111 vale aquí hay que parárselo venga bien perfecto tenemos para un día sin puede llegar y su novio le puede dar el ramo de rosa oye llevamos 10 yo creo que éste vale hay que matar cucarachas cucarachas que quito las manos sucias nos quedan dos vidas venga vacante vacante uy 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 este como habéis visto ahora sale una piedra de repente para hacértelo más difícil cada vez se va haciendo más complicado vale un pescado piraña este este vale perfecto este ahí parezco tonto tío parezco muy tonto y corre 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 si lo he hecho lo más rápido que he podido hemos perdido tenemos un 12 bueno un 12 bueno vamos a ver no quiero ver vídeo no quiero ver nada de vídeo pero ya tenemos cosas extra así que no sé que vamos a darle otra vez que empezamos 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 aquí bien la primera fácil la primera llave visto como es es muy fácil lo que hay que hacer es que no llegue a ese vale fría ahí y ahora estaba hirviendo el hombre pobrecito de lo caliente de que estaba oye me encanta me encanta porque tiene los así como llorosos vale este no entiendo no lo entiendo no sé lo que hay que hacer pero ok lo hemos hecho bien no tiene sentido estoy que mover la mano para quitar en la mierda porque justo que no me acordaba de mucho no me sabía cómo era y estaba moviendo la tablet vale aquí hay que pasar esto aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí bien tú para acá tú para acá y él para allá todo para donde venga que más venga fuera fuera o si te imaginas ese día y todo sucio lleno de cucarachas llevamos seis vidas sí bueno este saber dónde como una manzana es este la mierda buena gesta y éste mierda buena es un dicho vale corre 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 bien conseguido vamos a ver qué más vale este del pescado ahora un emo vale perfecto perfecto todo bien conseguimos que nemo pase desde el batea hasta armar perfecto lo hemos conseguido vamos muy bien tenemos todas las vidas todavía vale este es el que antes a ver qué me sale un pulpo qué mal tío venga esto venga no 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 está caída la llave me va a quitar una vida y tío pero había una nintendo a pan una que voy a pan de ahí dicen no se ha caído corre 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 y lo hemos conseguido no tío no ha salido tiempo de cagar es que ahora hay que darle muy rápido llevamos 10 vale no sé antes me parece que ha conseguido 12 vale de milagro era tan chiquitito el papel que casi no lo consiguió diré tan chico que casi no lo consiguió venga vale no no sé lo que es un macho de una hembra cualquier día puedo tener un problema con eso en serio en serio como borró todo esto que no se borraba no se borraba así como un poco estaba reflejando y te lo juro que estaba reflejando así en el dedo bueno 11 iba muy bien pero la ha cagado por favor ciérrame la he cagado pero yo creo que me dejo vale frío 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 no calor 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 ahí perfecto mira que ojito tan bonito me pone que ojito tan bonito venga tú puedes más tú puedes mierda 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 perfecto y nos da mucho dinero hoy o porque hemos cagado bien te mereces mucho dinero venga que más venga mujer hombre mujer lo he conseguido milagro vamos que no iba le he hecho así y no iba venga fresa este es muy fácil la mierda buena es esta conseguido rápido y veloz de esto como tiene que ser pam 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 venga que más venga ahora que vamos a caer venga venga o muy bien del bate se ha atacado porque hemos tirado un plato entero con carne de arroz y verduras varias vale para que para que para que para que gírate gírate un poquito mi arma que bueno que es bueno 6 venga este hay que hacer así así y ahora no lo he conseguido no porque poco porque que lento estado vale vale perfecto perfecto no tenemos que tocar nada porque está las dos tapas estaban levantadas vale llevamos 7 venga corre 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 bien uff 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 respira respira hondo macu respira vamos 8 vale ese no ese no ese no ese no ese no ese uy para pasar bc chaval porque hay que esperar un poquito a ver si baja la pierna y es complicado vale uno a nombre no tres abajo y uno arriba 1 qué bueno que soy oye me encanta este juego vale me encanta vamos a matar cucaracha 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 me encanta este juego es súper divertido venga venga bien aquí que señora te puedes ir con el papel de haberte limpiado es lo que sea de tu parte ahora hay que hacerlo bien venga rápido 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 vamos 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 a mí que era la última anti he separado el dedo lo suficiente para que me quito la vida bueno vamos dos y creo que este es mi récord si lo consigo venga un poquito de papel corre 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 que lento tío que lento yo veo más rápido este me llama muy lento vamos con 12 tengo que mostrar está fatal 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 ya está no 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 digo ya está me quedaba tiempo de sobra tío no me no superó el 12 no sé lo que me pasa venga afuera la pequeña poni no quiero pequeña poni pequeña poni ahora vale pequeña poni no quiero venga una mujer un hombre una mujer esto es fácil esto es muy fácil tengo que conseguir mi récord tengo que superar mi récord venga vamos venga pesca y todo esto tenemos vale perfecto esto así esto así está rápido este ha sido muy sencillo en los primeros siempre son muy sencillos muy chulos venga vamos borra 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 como veis aquí cuantos han entrado cinco por el culote en nada nada no dicho nada no dicho nada venga 4 vamos ahora vamos por el 4 esto ya empieza a poner del quinto empieza a ponerse complicado a ponerse del quinto del sexto empieza ya a ir más rápido y ya cuando vamos por el 12 es como una barbaridad aquí venga vale esto que muero bueno 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 me encanta estos juegos este juego de estar en el batel y jugar y parece que bien lo he hecho bien nunca sé si lo he hecho bien no no lo entiendo pero lo hago bien últimamente venga para acá para acá para acá para acá y bien este se me da bien cuando es poquito al principio en el turno antes del 10 se me da bien ese venga para que hay imagen para que lo publicara se pone de felicidad por el hilo carita con unos ojitos venga vamos esto y el francés que siempre se le cae todo al bate siempre llega y lo tira todo al bate no sé por qué vamos bien y con cuatro vidas por favor este es nuestro momento por qué poco chaval por qué poco venga 11 vale ese no ese no este no había abierto este no es que tío vamos en 11 tenemos tres oportunidades para subirnos venga 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 estaba ahí ya el mojón iba a salir a partir de aquí que se vuelve y este este que se me da como el culo venga esto aquí lo he conseguido no estaba ahí no lo he conseguido tío porque estoy amamonado diciendo venga vamos uno dos tres en cada lado se va uno quedan dos bien lo he conseguido estamos en el 12 en el 12 venga macu concéntrate concéntrate por favor este no puedes cagar venga 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 rápido 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 lo he conseguido lo he conseguido estamos en el 13 no 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 que malo que estoy tío que malo que estoy seguramente ustedes tendréis cuarenta mil doscientos pero yo no lo he conseguido espero que os haya gustado el vídeo y nada como muchos de ustedes me preguntáis cómo grabó mis cosas yo os digo que la grabó mira con una la tablet de la tecla x 98 hay vale 3g vale tiene el sistema de el sistema de windows 10 y también tiene android vale tiene los dos sistemas y la verdad que está muy bien tiene 64 y es como si fueran dos gigas de memoria tiene dos gigas de memoria ram es como si tuviera un núcleo un dual core un procesador de 2.2 y la verdad que tiene una pantalla de 2048 x 1536 la verdad va muy bien tiene bluetooth tiene wifi tiene un montón de cosas si queréis también tiene la conexión que estoy diciendo la micro hdmi que es esta que veis aquí que con esto directamente con la capturadora y con la capturadora del gato puedo capturarla y hacer todo mi juego va muy bien y si la batería dura un montón no sé exactamente cuánto pero dura una barbaridad me encanta sobre todo eso y me encanta un montón de cosas los de windows 10 y android que nada más con un botón en cambio de una a otra y cualquier cosa aquí abajo en la descripción tenéis un enlace para que veáis un poquito más por el de ella vale veáis precios de más que no está nada cara no está nada cara me parece que son unos 180 dólares vale en euros será unos 150 y algo 160 y quien no sea eso pues bueno que haga el cambio según el país mira un besito enorme si os ha gustado el vídeo le dais a like y lo ponéis en los comentarios y se agradece muchísimo para que os siga trayendo estos vídeos hasta luego yo 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 os quiero mucho a todos todos a todos los míos que me apoyan cada día sí 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 os quiero mucho a todos sí 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 sí